¿Qué van a realizar en esta jornada? ¿Qué van a realizar en los vistes? Los chicos piden autógrafos, todo, así que ha sido una jornada muy alegre para los chicos y me parece que los conocimientos se van a fijar. ¿Y solo aquí en la Escuela Carlos Paz o están por otras instituciones también? Ahora vamos a la San Martín y a la tarde, también García Ferrer. Bien, bueno, ¿cómo lo toman los chicos? Felices, felices porque, bueno, la visita de los superhéroes genera una expectativa muy grande por lo que produce justamente en todo el mundo, ¿no? Pero con un mensaje diferente, como decía Fede, el héroe sos vos. Ese es el mensaje que queremos transmitirle, no solamente a los niños, sino que al papá también. Que ellos sean los héroes, colocándole el casco protector a sus hijos, colocándole el cinturón. Tratando de que los niños vayan sentados atrás, en la sillita como corresponde. Todo ese tipo de cosas que hoy en día parecen tan difíciles de realizar, si uno se pone un momento en la mente de que tenemos que ser verdaderamente superhéroes, lo podemos lograr hacer y vamos a tener menos accidentes de tránsito. ¿Le cuesta a la sociedad de Carlos Paz tomar conciencia? Les cuesta bastante, pero desde estos tres años que hace que el área de seguridad viene trabajando con el programa Escuelas Seguras en todas las áreas, estamos viendo de que hay muchos padres que se han concientizado. Ya cada vez hay menos padres y menos mamás que llevan sus hijos en moto sin casco. Al menos los llevan con casco, ya no vemos tanta cantidad de personas sobre las motos. Y bueno, tiene que ver también un poco con todo el trabajo que está haciendo la dirección de seguridad en las calles también. Deben tener mucho que ver los chicos también, ¿no? Porque son los que más conciencia toman, si se quiere. Cuando vos le decís al niño que le diga a su papá que le ponga el casco protector, estamos totalmente seguros que cuando llegue a la casa se lo va a decir. Ahora ahí está la parte importante, que el papá lo escuche y que sepa que el niño se lo está pidiendo por algo que él comprendió y que le puede traer salud y vida a sus hijos. Entonces, si el padre lo hace, completamos el círculo. Eso es lo que queremos. ¡Gracias!